Ahora vamos a hacer unos frascos que podemos dar como recuerdo en una primera comunión o en un bautizo como un souvenir o un bolo, un recuerdito. Para esto vamos a necesitar frascos, yo tengo como este tipo de frascos cuadrados y un listón, este tiene como aquí bordadito como si fueran brillitos de lentejuela o de diamantina, como que tiene adornitos plateados. Entonces con este primero vamos a forrar el frasco. Cortamos la medida que necesitamos y la podemos pegar con un poquito de silicón caliente. Y lo vamos a fijar aquí al frasco. Y la otra parte también. Y nos tienen que ir quedando así. A la tapadera también la vamos a adornar con un poquito de pasamanería como esta que tengo aquí, tengo una plateada. Igual le vamos a poner primero el silicón ahora aquí en la tapa y lo vamos a ir pegando. Cuando ya nos llegue al otro extremo lo cortamos y pegamos la orillita. Y ya nos queda así la tapadera. Ya que los tengo forrados con el listón, ahora les voy a poner estos angelitos, estos así ya vienen hechos. Y estos son de alambre que los puedes dar la forma que tú quieras, puedes moverles las alas, levantárselas o lo que tú gustes. Entonces se los vamos a pegar de preferencia aquí en la parte en donde unimos la cinta para que no se vea y por detrás se va a ver todo de una sola pieza. Entonces ya nada más voy a poner aquí silicón caliente. Este otro también voy a pegarlo aquí donde está unida la pieza para que por la parte de atrás se vea todo completo. Ahora mira con este cordón que hay redondito, hay endorado, hay emplateado voy a hacer unas pequeñas rueditas para hacerles una aureola entonces nada más voy a juntar así una ruedita pequeñita la voy a cortar y la voy a pegar con un poco de silicón que nos quede así, muy chiquita verdad y se la vamos a pegar por detrás de su cabeza y va a aparecer como su aureola así muy pequeñita ya que los terminamos de adornar entonces ahora los voy a rellenar con agua de preferencia que sea agua purificada para que no se eche a perder pronto y así los podemos dar de regalo con agua y los llevamos a bendecir para que tengan agua bendita yo lo lleno ya sea con una piseta o con un embudo porque tienen el orificio muy pequeñito ya lo llenas y lo tapas mira si quieres también le podemos poner aquí al lado unas cuantas florecitas de listón como adorno o si no se pueden quedar así y así de rápido y sencillo podemos terminar estos bonitos recuerdos o souvenir como para un bautizo una primera comunión también nos pueden servir y esto ha sido todo yo espero que te gusten mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy la 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 teca